Bueno, pues íbamos Íbamos los españoles, los últimos, y un grupo de seis personas delante. Cuando se desprendió, se vean. Entonces se empezaron a caer personas y... Personas y hielo... Ahí no hay cuatro desaparecidos. Sí, gracias. ¿Puedes silenciar? ¿Puedes silenciar? Ya, gracias. Él está subiendo al campo 2. Ahí uno de los clientes dice, quiero volverme. Por eso en esa situación estuvimos conversando. Ahí viene el avalanche. Es el avalanche que nos ha votado. ¿En qué nevadas? Bueno, ahora...